Vamos Manaví que nuestro futuro está aquí, nuestro trabajo y nuestro orgullo, vamos Manaví. Definitivamente son las mejores opciones, personas que tienen liderazgo, capacidad, unos perfiles intachables, con manos limpias, con una mente brillante, que van a ir a defender cada uno de los intereses de todos los maravitas. Tenemos que seguir confiando en esta revolución que estoy seguro que no la va a parar nadie. Esta revolución que con sus logros nos ha dado esperanza, nos ha hecho creer una vez más en este país grandioso que es nuestro Ecuador. Con esta alianza 35-65, adelanta porque vamos nosotros a triunfar. Mariano y Manaví, vamos Manaví, vamos Manaví. Tubertura, Mariano Sanfranos, tubertura. El pueblo necesita gente joven y él está con toda la mente positiva para ayudar a todos los que es Manaví. Lo más importante es saber lo que proponen y lo que ofrecen para nosotros los jóvenes. Es creo que una de las grandes noticias para la provincia que él esté de candidato y por qué no llamarlo ya de asambleísta de la provincia. Por nuestro trabajo, Mariano y Manaví. Vamos por Manaví. ¡Vos ya en plancha!